Cuando ya no sepas donde ir, solo vete donde de mas miedo Las cosas que no puedes cambiar son las mismas que acaban cambiándote luego Te promete hacer todo por ti, pero hacerte feliz yo no puedo Y si vas a ser alguien sin mi por favor no seas aquello que te hicieron Cuando ya no sepas donde ir, solo vete donde de mas miedo Las cosas que no puedes cambiar son las mismas que acaban cambiándote luego Te promete hacer todo por ti, pero hacerte feliz yo no puedo Y si vas a ser alguien sin mi por favor no seas aquello que te hicieron Ya pasé un día y no te veo, ya llevamos dos y te pierdo Si pasas de pagina ya no te leo Te echo de menos, aunque yo fui quien te eché A veces no se que quiero, como te voy a querer Tú eres un perro, yo que siempre te esperé Lo malo es que tú eres fuego, y yo tengo miedo a arder Quédate hasta que olvides porque no lo hacías Olvida todo menos la alegría, o sin sentido que te diga Vive y me llames mi vida, dices ven Y no me indicas que por donde siga Perdiste el tiempo según tú lo miras Pero lo bueno nunca va a llegar enseguida Y ahora que no queda tiempo me da por querer decirte Que tú siempre más querido como lo hago yo Que lo que duele no es irse sino darse cuenta tarde De que si pude quedarme cuando ella no Si el amor puede con todo, mi problema siempre ha sido pensar que yo de verdad podré con el amor ¿Cómo voy a conocerte? Siempre viví conmigo el que menos se conoce en realidad Y yo te echo de menos Aunque yo fui quien te eché A veces no sé que quiero ¿Cómo te voy a querer? Tú eres un perro Yo que siempre te esperé Lo malo es que tú eres fuego Y yo tengo miedo a arderes Y lo malo es que pensar por primera vez Que puede ser la última vez Que algo en la pura ironía de verme correr Tan solo un giro salgo de mis pasos Ya quiero una vida Que vengo quedando Esperándote Dándome igual que haga daño Que me está costando Y poder darme cuenta Que para ti no cuento tanto Te echo de menos Aunque yo fui quien te eché A veces no sé que quiero ¿Cómo te voy a querer? Tú eres un perro Yo que siempre te esperé Lo malo es que tú eres fuego Y yo tengo miedo a arderes ¡Eh, eh, 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 eh,